La cantautora venezolana Coni Méndez compuso El que nace en Venezuela, ya lo vamos preparando Al decir venezolano, ya lo dice uno cantando El secreto compañero, es algo muy personal Que arrollamos a los niños con el himno nacional Duérmete mi niño, que tengo que hacer Lavar los pañales, sentarme a coser Duérmete mi niño, que tengo que hacer Lavar los pañales, sentarme a coser Federico García Lorca decía que las nanas y los arrullos Eran la primera aventura intelectual del niño Su iniciación poética Este canto triste de la mujer pobre Que arrullaba al niño rico Era la forma en que el romance El canto y el dramatismo del mundo Era conocido por este bebé Dolmite mi niño, que estás en la cuna Que no hay más amorra, ni leche ninguna Que no hay más amorra, ni leche ninguna Venezuela es heredera de esta tristeza en sus arrullos Aunque no todas nuestras nanas Son tristes Duerme mi tripun Duerme mi tripun Vamos a engañar la lechuza Y a engañar al coco Que ya no asusta Duerme mi tripun Duerme mi tripun Que mañana el sol brillará en tu cuna Y te contará cómo fue que un día Perdió la luna Duerme mi tripun Duerme mi tripun Espero que lo hayan disfrutado Habló para ustedes Abigail Truxes De Cuentos de Roble Negro Desde El Atillo En la Gran Caracas De Cuentos de Roble Negro ¡Gracias!